Saludamos vía telemática a la arquitecta Pierina Correa Delgado, ella es asambleísta por la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está arquitecta? Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo está yo? Como siempre, buenos días y para mí un gusto enorme conversar con ustedes, mi alma mater, en Guayaquil. Siempre bienvenida arquitecta Correa. Gracias. Es importante que el país conozca lo dispuesto por la Asamblea Nacional el día de ayer tomando como referencia la contaminación de alimentos con plomo, que fue la alerta internacional que dio la FDA ya hace algunos meses en nuestro país. Cuéntanos al respecto, arquitecta. Sí, era sumamente necesario. Lastimosamente aquí en el país no hay ningún tipo de estudio, ni siquiera en detalle para saber exactamente cuáles son los alimentos que están contaminados y no solo con plomo. Y tampoco las personas que eventualmente consumen de una manera cotidiana, a lo mejor, este tipo de alimentos, las afectaciones en su salud que pudieran tener, que son múltiples. Quien hizo la propuesta ayer en la Asamblea es un médico, por lo tanto, él está muy informado al respecto. Y efectivamente, si no hubieran saltado las alarmas en Estados Unidos y allá sí hay datos ya de no solamente la cantidad de alimentos y qué alimentos, o qué sustancias, qué productos, sino también ya empezaron el monitoreo de las personas que pudieran estar afectadas. Así es que acá el grave problema es que el ARSA, que tiene a cargo el seguimiento de los diferentes alimentos, que da los permisos y los registros sanitarios y tantos trámites que son previos a la comercialización formal de alimentos, o sea, de diferentes tipos de procesamiento, sencillamente dice que no tiene presupuesto. Entonces, algunas personas hicieron recorridos en los laboratorios y todos están fuera de servicio, fuera de servicio, fuera de servicio, y según lo que informaban, estaban acudiendo a laboratorios externos, pero si no tienen presupuesto para hacer mantenimiento y tener afiladitos, en perfecto funcionamiento, sus propios equipos, ¿con qué dinero pagan al externo? Porque el externo, a lo mejor de una vez les hace la cortesía, pero no de manera continua, que es parte de su trabajo. Así es que no podíamos oponernos para nada a algo con sustento, con total lógica, y que tiene que ver con un tema vital para la gente, que es el tema de la salud. Totalmente de acuerdo con usted, arquitecta Correa, y de hecho, lo idóneo sería resolver esos nudos críticos dentro del ARSA, principalmente que impiden que la agencia realice un trabajo de control sanitario eficiente. Ahora, ellos mencionaron que tenían algunos convenios, por ejemplo, con la Universidad Católica, justamente fue una de las instituciones que mencionaron, pero no es suficiente, o sea, el volumen de trabajo, ¿por qué? Porque aparte de los procesos de industrialización propiamente, de las fábricas, de las industrias que ya tienen algún tiempo sus productos en el mercado, cada día surgen también emprendimientos nuevos, a partir del cacao, a partir de otros productos muy nuestros, que no existen en otros países, y que la gente está metiéndole muchas ganas a generar sus productos a partir de eso. Pero imagínense, si uno va y compra ciertas materias primas, por ejemplo, la canela en polvo. Yo uso canela en polvo, que para hacer la torta, que para la coladita de maicena, o sea, hasta para algo como el cappuccino, ¿me explico? Recuerden que lleva canela encima. Entonces, ¿con qué tranquilidad, con qué seguridad voy a ir yo a cualquier lugar, o preparármelo, incluso en mi casa, porque yo siempre tengo canela en polvo y en rajita? ¿Con qué seguridad, con qué tranquilidad voy a usar eso? Probablemente lo que vaya es que lo tome y lo lance a la basura por si acaso. Exacto. ¿Pero cuánto he ingerido? ¿Desde cuándo está? Eso pasó en muchos hogares, arquitecta. Eso pasó, es la desconfianza que dé por medio. Ahora, ustedes han convocado al ministro de Salud, Franklin Calada, principalmente para que aclare las medidas que se están tomando, esto posterior a la contaminación de alimentos. Y esto es algo muy importante, que realmente se tomen los correctivos en la marcha, arquitecta Correa. Mira, algunos con el ministro ya existen algunos conflictos desde la fiscalización en la Asamblea. Este es uno más que se suma y uno muy grave. Pero hay otro, no menos importante, que es la falta de insumos, mantenimiento de equipos y personal en el ámbito de la salud. Nosotros, como bancada, organizamos visitas, cada asambleísta en su respectiva provincia, a los diferentes hospitales del sistema de salud pública del país para constatar las bodegas, la provisión de medicinas, entre otras cosas, porque el ministro salió públicamente a decir que habían hecho una asignación de recursos y en este momento todos los hospitales del sistema estatal de salud pública estaban con alrededor del 85, 87% de provisión, pero no fue el caso. Se visitaron algunos hospitales y no había, pero ni el 50%. Entonces, a esto ahora se suma el tema de los alimentos, que finalmente hay una reacción y efectivamente ha sido convocado dentro de la solicitud que aprobamos ayer, el cambio del orden del día, está la convocatoria al pleno de la Asamblea, no solo a la comisión, sino al pleno de la Asamblea. ¿Qué me preocupa a mí? Puede tal vez tener más fuerza en términos de amplitud el pleno general de la Asamblea con los 137 asambleístas presentes que la comisión que tiene a sus nueve integrantes, pero el problema es que cuando comparecen las autoridades a la Asamblea, al pleno, no se puede hacer preguntas. Simplemente él va en base al pedido de información que se le ha hecho cuando se lo convoca y se limita a decir lo que crea que tenga que decir, pero no hay la posibilidad de interactuar con él, hacerle preguntas vitales en la comparecencia, una comparecencia que la sigue en vivo y en directo el que esté interesado a través de las redes y la página web de la Asamblea, Facebook y tal, Facelife. Entonces, esa para mí es una limitación, aunque la cobertura en cuanto a visibilización sea mayor. Yo creo que también ha sido ya convocado a la Comisión de Salud. En este momento no se encuentra aquí el viajo a Estados Unidos con el presidente de la República. Otros ministros también lo acompañaron, por lo menos el de Economía y Finanzas. Ojalá que traigan buenas noticias a su regreso, porque algunos viajes ha tenido, y en este momento también hay otros funcionarios fuera del país, pero cuando llegan, o sea, ¿cuál es el resultado del viaje? Porque el tema... El resultado realmente, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué respuestas tiene para darnos. Estamos también en la Asamblea dentro de los plazos para analizar el informe, para hacer el informe respecto del presupuesto general del Estado. El presupuesto tiene muchísimas preguntas, muchísimas inconsistencias. ¿En qué sentido? Por ejemplo, habla de los montos de ingresos, ¿no? Y dice de la banca. Sí, pero ¿en qué banca? ¿Qué montos? ¿En qué condiciones? Datos exactos. Habla de pagar... ¿Qué dice la ley? Los gastos permanentes deben ser cubiertos con fondos permanentes. Tiene su lógica, ¿verdad? En cambio, acá el presupuesto habla de que los gastos permanentes pueden ser pagados con gastos no permanentes. Entonces, ahí generan una serie de dudas, porque los no permanentes quiere decir los fondos que vienen de los bilaterales, los multilaterales, los bonos, no del petróleo. Los del petróleo son los permanentes. Entonces, ¿cómo sabemos si va a haber los no permanentes? Entonces, ha habido recortes también sustanciales en áreas que generan preocupación. Por ejemplo, estamos ante el fenómeno del niño y muchos expertos dicen que esto recién empieza, o sea, que va a recrudecer todavía más. Ya tenemos seis personas muertas, tenemos destrucciones de viviendas, de infraestructuras, se han ido puentes, se han roto vías. Por ejemplo, la LOA Santo Domingo va a estar inhabilitada por más de un mes por los arreglos. Entiendo que se pondrá tentativamente un puente Bailey. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay una serie de cosas que hay que atender a esa gente y no podemos simplemente sustentarnos en la buena voluntad, o en el voluntariado, o en la generosidad de la gente. Gracias a Dios, somos un país solidario y generoso, aun cuando nosotros mismos no tengamos suficiente. Pero, ¿sabes cuánto? Más del 71% de recorte. O sea, le ha dejado a la Secretaría de Riesgos, creo que 18 millones de dólares. Arquitecta, quiero agradecerle por eso a nosotros. Realmente siempre nos falta tiempo para dialogar con usted. Tenía algunas inquietudes también, pero me gustaría comprometerla, quizás, para la siguiente semana, para seguir temas políticos de coyuntura, porque es importante conocer también cómo transcurre este pacto o estos acuerdos entre el ADN, Social y Cristiano, y también con ustedes, con la Revolución Ciudadana, y también ver cómo transcurre este proceso de la investigación ahora del caso Purga. Yo quiero comprometerla para la siguiente semana. Arquitecta Correa. Con todo gusto. Y también te queda pendiente las reformas al COIP. También, por supuesto. Ahí hay bastante tela que cortar en ese tema. Así que, con todo gusto, siempre la orden, para mí es importantísima la información para la ciudadanía y que puedan contrastar y tomar en base a eso las mejores decisiones. Así que, muchísimas gracias. Un abrazo a mi querida universidad y a todos quienes hacen parte de ella. Gracias a la arquitecta Pierina Correa Delgado, asambleísta por la Revolución Ciudadana.